Mezco totalmente, cuando sea un poquito más cerca de la vertical, comenzará ese aumento de velocidad. Acaban de activar los fondos de humo, van a dar más intensidad, tomabilidad y clave. Hasta freguidos a maniobra. Y ahí lo tienen, ahora ya sí comienza ese descenso, ese espejo con bandera de España. Fuerte aplauso, unas fotos preciosas de recuerdo. Un fuerte aplauso para esta maniobra. Además el cabo Rivas es quien porta la bandera de España, es asturiano, es natural de esta tierra, para mayor orgullo todavía. En el que estamos tomando tierra, absolutamente signo de la bandera de España.